Me preguntaba recientemente una seguidora en el canal ¿Qué pasa si mi gato come chocolate? Pues vamos a hablar de esto porque mucha gente todavía desconoce que el chocolate es un producto altamente tóxico. Os explicaré qué cantidad de chocolate es la que va a provocar la intoxicación de vuestro gato y sobre todo, y lo más importante, cómo debéis proceder si sospecháis que vuestro gato ha comido o ingerido chocolate. A la pregunta de si el gato puede comer chocolate, os tengo que decir que no. El chocolate es tóxico, es un veneno. Ya sé que os puede parecer extraño, pero es así. El chocolate tiene en su composición un alcaloide, la teobromina, que es altamente tóxico para todos los gatos. ¿Y cuán tóxico es? Pues para que os hagáis una idea, a nivel de dosis os tengo que decir que ya de entrada, tomando simplemente 20 miligramos de chocolate por kilo de gato, para que os hagáis una idea, ya podía ser suficiente para que algunos gatos empiecen a manifestar síntomas de intoxicación, síntomas leves, síntomas ligeros, vómitos, náuseas, etcétera. Poco más, y no en todos los gatos. Hay gatos que comen esta cantidad y no manifestan nada. Pero de entrada, ya solo con 20 miligramos, el gato puede manifestarnos una sintomatología. Si la dosis es de hasta 80 miligramos por kilo de chocolate, nos podemos encontrar ya con un caso de intoxicación severa, que las náuseas, el vómito, diarreas, mareos, incoordinación, sean muy, muy llamativos. Y cuidado, si la dosis llega a 200 miligramos de chocolate por kilo de gato, la dosis puede ser letal. Y lo más importante, ¿cómo debéis proceder después de que sepáis que vuestro gato ha ingerido chocolate? Pues aquí hay una norma muy clara. Si han pasado más de cuatro horas, nada de lo que os cuente va a servir de nada. Básicamente habrá que hacer un tratamiento con protectores hepáticos, con carbono activado en algunos casos, pero la verdad es que la eficacia, os tengo que decir sinceramente, que baja muchísimo y ahí más que nada lo que hay que hacer es cruzar los dedos. Si no han pasado todavía cuatro horas, es conveniente hacer vomitar al gato. Esto es importantísimo. Y para hacer vomitar al gato, nada más sencillo que seguir las indicaciones que os pongo en este vídeo. Es muy fácil, no hay que complicarse mucho la vida, pero hay que hacerlo muy importante antes de que pasen esas primeras cuatro horas, porque si no, la teobromina del chocolate ya habrá pasado sangre. Y por último, y antes de despedirme, os dejo aquí arriba un vídeo explicando qué 10 alimentos, entre ellos veréis que está el chocolate, nunca debería comer un gato, porque son tremendamente tóxicos. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.